¿Te parece que China suministre el cemento para las represas? Le dije, no sé, yo no creo que eso sea así, pero... ¿Qué hay de cierto? No tengo conocimiento de que sea así. No tengo conocimiento de que sea así. Ok. El tema... Digamos lo siguiente. Ahí hay una visión política. Yo no lo conozco, quizás sea cierto. Yo lo pregunto porque no lo conozco. No lo conozco. Pero el otro punto que se decía es que iban a venir los trabajadores chinos. Yo le digo lo siguiente, porque también va a salir un día que va a haber trabajadores chinos. Y alguna obra va a haber, por supuesto. En cualquier obra de estas características hay un grupo de profesionales que pertenecen a la orientación. Seguramente los chinos deben tener mucho más chinos, pero, digamos, si uno analiza, no sé, una obra que en este momento se está haciendo, que es la central de Vuelta a Obligado. En Vuelta a Obligado, el señor Eléctric, que es la titular del contrato, tiene trabajadores de Estados Unidos, de España, de Perú, de Venezuela, tiene un montón de países. Son los técnicos necesarios para poder poner en marcha la central. Entonces, esto se da. Posiblemente, en el caso de China, sean todos chinos, no sé. La verdad es que no lo conozco en el caso. Pero la empresa que hace o que financia las... Es una empresa enorme, ¿no es cierto? Es una empresa muy, muy grande. El otro raso, digamos, del tipo que está... No, no, no. En ese espacio argentino. Miren, yo les cuento una pequeña anécdota que me tocó vivir. En un momento determinado, hace unos años, había dos obras que se estaban licitando un arma de planta y otra en Villages. Y había empresa china. La empresa china, en principio, había ganado, después tuvo problemas. Pero una de las cosas que planteó la empresa china cuando ya tenía muchos problemas es que ellos querían venir con trabajadores chinos porque decían que acá era muy caro. Entonces, que ellos querían venir con un barco que iban a poner en el puerto de Mar del Plata. Era la central de 9 de julio, que está ahí al lado del puerto. Sí, sí. Que es un monumento. Fue considerado un monumento. Entonces, ellos querían tener los trabajadores. 45 días lo tenían dentro del barco, de la obra al barco. Y después tenían otro barco. Se llevaban ese barco, venían otros. Y esto en otros países es muy difícil. ¿Ustedes se imaginan a la UOCRA aceptando eso? Es medio complejo, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Muchas gracias. ¿Qué ventajas tienen? Estos convenios binacionales respecto a las antiguas licitaciones públicas internacionales que se hacían en otras épocas? Bueno, en este caso, lo que tiene es que los chinos van a financiar la central número 4 y la argentina, le dijo el 70% es argentino. Y cuando hacemos las licitaciones internacionales, viene el que financia y dice, yo lo traigo donde quiera. Leasing Bank, le dice, esto puede ser de cualquier lado. Es decir, yo creo que hay una clara diferenciación. Y si nosotros pensamos en cuáles fueron los acuerdos de, por ejemplo, lo que intentó ser la Ronda de Doha, lo que se intentó en otros momentos, ¿no es cierto? La Ronda de Doha se acuerdan que fracasó porque la Argentina se opuso, perdón, se opuso India, se pusieron unos grandotes y nosotros. Y lo que se planteaba era la reducción de los aranceles industriales y nosotros pedíamos algunas cuestiones relacionadas con el campo, ¿no es cierto? Que no se dieron y por eso no se llevó a la Ronda. Pero todas esas negociaciones siempre eran mucho más desventajosas que este tipo de acuerdos. Porque en estos casos uno puede seguir administrando el comercio. Es decir, por supuesto que las de Jai, que es la administración del comercio que estamos utilizando, van a ir desapareciendo claramente y tendremos que ir a otro tipo de medidas que ya van a ser las paranancelarias, ¿no es cierto? Es decir, el camino que siguió a los desarrollados fue a las ananceles altos. Cuando nosotros fuimos a las ananceles altos ellos fueron a los dumping, cuando nosotros fuimos a los dumping fueron a las paranancelarias. Y ahora nosotros como llaman a las paranancelarias, inventarán alguna otra medida, ¿no? Gracias. Alvaro. Alvaro. Suerte. Hola. No, realmente este convenio con China es de una envergadura y una estrategia excepcional. Simplemente quería, en este marco de las grandes posibilidades que se tienen, insistir sobre lo que es lo inteligente. Creo que todo lo que se ha hecho de lo nuclear es absolutamente inteligente. Quizás cuando la urgencia ha predominado, pero por ejemplo, en el caso de las represas o energía eólica, hay situaciones, digamos, que no son ni estratégicas ni… bueno, sí son estratégicas para la industria. Por ejemplo, acá el compañero había hablado de cemento, pero hablando de los camiones, los camiones que son posibilidades de ser usados en ese lugar y después a otro lugar. La posibilidad, digamos, de hacer una ingeniería compartida, una especie de asociación, digamos, con empresas chinas, porque eso posibilitaría el desarrollo de represas hidroeléctricas en el otro sector de la Argentina o en América Latina. En fin, me parece que ahí hay una construcción todavía, quizás, faltante de planificación energético-industrial que posibilite tener una mejor perspectiva. Creo que me gustaría que contestaras esa pregunta, digamos, qué pensamiento tiene Alimra en este criterio energético-industrial en perspectiva, digamos. O sea, ¿qué visión puede aportar? No, nosotros creemos que, digamos, que en determinados momentos se dan los acuerdos posibles, ¿no es cierto? No es, sin conocer los detalles de cómo fue esta negociación que ha llevado mucho tiempo. Se dan los acuerdos posibles. En el caso de las represas, yo no me acuerdo si fue en el 2013, pero creo que es más, fue el 2 de abril del 2013 o del 2014, donde la presidenta anunció en Río Gallegos la construcción de las dos represas, y estaban los chinos, yo estaba presente. Había ido porque había... fue cuando la presidenta inició el diálogo, que quiso iniciar un diálogo con todos los empresarios, con los banqueros, con los trabajadores, todavía estaban morenos acá, así que seguramente fue en el 2013. Y llevaron dos años la firma de los contratos y el primer desembolso. Entonces me parece que hay una cuestión a veces de lo posible. Creo que falta mucho, pero me parece que ahí es un tema en donde, desde nuestra organización, lo que pensamos es que nosotros tenemos que ayudar a construir. No es que tenemos que ayudar a la oposición, porque nosotros qué podemos ganar desde la negación de las cosas, que no se firmen. Me parece que sería... no es cierto, porque ustedes dirían acá, mirá, Juan Carlos, la verdad, que no vamos a quedar sin energía, porque los metalúrgicos no tienen trabajo. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ayudar a esa construcción. Es una... y no todos están convencidos de esto, así que, digamos, cada uno tomará el camino que le parezca. Por eso que nosotros dentro de la Unión de Argentina tenemos un camino totalmente independiente. Ellos lo saben, lo saben todos. Creo que he sido muy claro últimamente con respecto a cómo se maneja la entidad. Así que nosotros tenemos un camino distinto, un camino de construcción. Si estamos pensando en hacer un centro tecnológico que va a salir, que no lo vamos a poner todos nosotros, va a poner mucho Estado, que estamos teniendo centros tecnológicos en Rosario, en Rafaela, estamos... en Rafaela la fue aprobada, Laura. Sí. En Rafaela. En... en este... Estamos uno con el BID en las parejas. Tenemos uno pequeño en Misiones, uno en Galvez. En Galvez. En María Grande. Si estamos pensando en eso, estamos construyendo. Nosotros estamos pensando un poco más allá. Es decir, todos los días tenemos problemas, que no cobramos, que tenemos... nos faltan algunas cosas, que los trabajadores, que el acuerdo ahora, la negociación con la UON. Esto es todos los días, pero... Y en estos convenios me parece que lo que hay que hacer es lo mismo, es ayudar a pensar cómo ir construyendo las cosas que faltarían firmar, faltarían hacer. Me parece. Sí, a mí me parece que en los acuerdos con China hay dos temas fundamentales que no se pueden olvidar. Una es la situación de escasez de divisas, de restricciones externas que estamos atravesando, y que hacen que el tema del financiamiento sea fundamental. Es decir, uno de los temas que muchos... que se usaron como argumentos para oponerse a los acuerdos con China fue, por ejemplo, el que vos citaste de las turbinas. Es decir, la posibilidad o no de construir las turbinas en Argentina. La realidad es que para construir las turbinas en la Argentina se falta una fuerte importación de partes, materiales, etc. Y que eso necesita financiamiento. La segunda es, y vuelvo a lo que decía Aldo Ferrer, es que China se pueden llegar a acuerdos políticos y que los acuerdos económicos se desprenden de esos acuerdos políticos, cosa que en las negociaciones con las multinacionales occidentales o japonesas, eso es imposible. Entonces, me parece que por ahí es el tema. Creo que los acuerdos con China han venido a darnos un alivio en una situación que estaba muy comprometida en cuanto al frente externo. Tengo entendido que hay acuerdos que tienen que pasar por el Senado o algo así, por la Cámara de Diputados, que no está todo en manos de la presidencia, sino que, o del gobierno, sino que hay algo que la oposición se opone tajantemente. No sé qué es, pero yo no leí eso. No sé, el Acuerdo Marco ya pasó y se firmó el Acuerdo Marco. Después el Acuerdo Marco refiere a los acuerdos específicos. No conozco, en el caso de los tres que he mencionado, que tengan que pasar por el Congreso. Sé que hay algunos intentos de, o hubo algunos intentos de frenarlo, ¿no es cierto? De trabar. Y ahora, acá en la Argentina, los que gobiernan son los abogados. Y la otra es que, yo le digo que en el sur, no sé en qué provincia, la Argentina debe ceder un territorio para que China haga algo así como una base tipo científica y que hay temor de que sea eso una base militar. Eso lo he leído en varios lados. Sí, una base para el lanzamiento, ¿no? No, una escena para recibir eso. Una escena, ¿no? Sí, puede ser que... Hay otra parecida en Malagüe. No, no queda. No, no queda. ¿La antena? Voy a aclarar un poco. No, para el seguimiento de misiones interplanetarias de cualquier país se necesitan tres bases repartidas en el mundo separadas por 120 grados. Entonces, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, la ESA, que hace seguimiento de misiones interplanetarias, tiene una base en España, tiene otra base creo que en Australia y necesita otra base en América. No lo quieren poner en América del Norte, prefieren buscar un lugar en América del Sur. Y fue elegida Argentina. O sea que la Agencia Espacial Europea ya tiene una antena de seguimiento de misiones interplanetarias en Mendoza. No es que se les dio... Se les da el incomodity, o no sé cómo es la cosa legal, el lugar, porque hacen una inversión muy grande en construir una antena enorme para hacer el seguimiento, etc. Y como contrapartida, además del crecimiento económico de la región, como contrapartida dan a la Argentina la utilización de esa antena para uso científico. Sí, se les da un 10% de... Mientras ellos no están usando para seguir sus misiones interplanetarias, nos dan el... Para... Si hay una comunidad científica de astrofísica, astrónomos, etc., muy importante, que es que está muy contenta con eso. Eso es la de la Agencia Espacial Europea. Lo mismo se da... Bueno, Estados Unidos también tiene sus tres bases, por supuesto tiene una en Estados Unidos, otra también en Madrid, y otra no sé dónde, pero no necesitaba buscar una en América. Para los chinos, también pasa lo mismo, los chinos tienen una base en China, o dos en China, como China es muy grande, entre los separados 120 grados, y necesitaban otra en América. Y se les dio lo mismo que se les dio a los europeos. Una... Digamos, un acuerdo con... Esto se va a poner en Neuquén, un acuerdo con la provincia de Neuquén, en el que se les cede por una cantidad de tiempo el lugar, no es una base china, es una antena, una gran antena de seguimiento de misiones interplanetarias, lo mismo que puso la ESA en Mendoza, con la misma contrapartida que se le da a Argentina el uso de esa antena para la utilización científica. Y además, eso para Argentina abre la posibilidad de poder en el futuro, digamos, tener una participación, quizás en misiones interplanetarias, pero es una abertura para la Argentina tener eso, esas cosas. Ahora, no son bases, son... son este... Bueno, obviamente, como este... Creo que además la gendarmería cuida el lugar como cuida cualquier otro... Como cuida Tucha II, como cuida el polo espacial, como cuida las... Digamos, eso es una función de gendarmería, tener un control sobre quién entra, quién sale, pero esa es gendarmería argentina la que hace eso. En relación a las centrales atómicas, a Tucha III, quería decirle acá al señor, es que China, en esos acuerdos, financia únicamente lo que fabrica. Únicamente lo que ellos fabrican en su país es lo que financian. Así que la posibilidad de traer cemento y de hacer hormigones es muy remota. Y si pensemos más en esa cosa, si los chinos tienen la habilidad, como en el caso de los trenes los hemos visto, lo que ellos arman y le dan forma y fabrican es lo que financian. Hay otra cuestión importante en relación a China que es quién de este país, quizá ustedes y quizá a DINRA, puede establecer una relación directa y permanente con los chinos. Yo creo que ahí debería formarse un equipo, un equipo muy fuerte para tener una relación permanente con esta potencia china. Es decir, que no quede la relación con China en manos de una persona como Franco Macri. entonces, digamos, creo que confiamos mucho más acá en la cura y la gente que, y los metalúrgicos, por ejemplo, podrían ser quizá a través de este gobierno, obviamente como intermediario o en relación directa, pero hace falta, así como tenemos un comercio fluido con Brasil y muy antiguo también con Europa, sería bueno establecer una comisión, un equipo de trabajo que pueda trabajar con los chinos y entenderlos y entenderlos. También tenemos que saber que los chinos hacen su conveniencia, no están para hacer obsequios o excesivas facilidades. Yo les comenté recién el caso de la central vuelta obligado. La central vuelta obligado es gemera de la central que está al lado, que también es 840 megavatios y en esa central y en la central del grano las calderas vinieron del exterior, son calderas belgas, ¿no es cierto? Cuando se hizo la central vuelta obligado, el gobierno nacional le dijo a General Electric vos tenés que comprar el 40% de la caldera en la Argentina porque la fabrica un fabricante nacional y General Electric llamó a concurso y la ganó un chino y cuando vino el chino me dijo, porque yo la avisé, me dijo no, ¿sabes que no te quiero comprar nada? Y yo dije bueno, si vos no me vas a comprar nada, no vas a entrar el 40% en la caldera en la Argentina sino la que vuelve y andarla con General Electric y terminó comprando el 40%, entonces el tema son las decisiones las decisiones del gobierno no es solamente es decir, digo, los tamaños son tan distintos tan distintos que es muy difícil no digo que uno va a negociar achicados pero digo son tamaños diferentes son escalas diferentes entonces nosotros lo que podemos hacer trabajando en conjunto con el gobierno con este gobierno en este momento con el gobierno que vendrá veremos es ese trabajo en conjunto sino es complejo digamos yo a veces me gusta ejemplificarlo con hechos concretos porque son cuestiones concretas que han sucedido Hola yo tengo algunas preguntas sobre la industria ferroviaria pero si me permiten voy a robarles un minuto para hacer una contribución porque yo estoy en este momento trabajando en eso y conozco al día de hoy lo que está pasando fabricaciones militares yo estoy trabajando para ellos si se ve donde trabajo ellos les fue encargado porque hubieran no cargas 1050 vagones de carga ellos tienen un plan ya vi los prototipos en Río Tercero están con una producción y van a tener una producción de 3 por día que es difícil que alcance pero como objetivo es ese y son vagones de carga y los bogues se los diseñamos nosotros en Citefa así que estoy bien metido en el tema en cuanto a vagones de pasajeros hay una fábrica que se llama Emepa que tiene mucha tradición de fabricación y sobre todo de reparación de vagones de subterráneo es decir que está en Chascomús está siendo asesorada por la Universidad de Lomas de Zamora en la cual yo estoy ahora por discrepancias de la UBA que no hay temas en la UBA y ahí tienen un trencito de pasajeros precioso que se llama el Alerce que ya anduvo y que van a fabricar uno por mes ya he comprado 20 y son de pasajeros con un imperialismo que realmente no tiene nada que enviarle los chinos claro son 20 los chinos venden mil el problema el problema es que si nosotros esperábamos que esta fábrica nos hiciera mil iban a pasar 10 años y nosotros la gente que se caga de las puertas la gente que digamos la niña Mitre o la niña Sarmiento tenía estos problemas necesita los vagones ya entonces lo que sí ahí viene la pregunta digamos ¿cómo podemos hacer para que en el área digamos ferrocarriles podamos llegar a lo que planteó acá mismo en una muy brillante charla que dio Aldo Ferrer que ya es conocido de llegar a una integración alta que no repitamos el chiste de la justa automotriz de traer muchas cosas de afuera y hacer una integración que yo estimo que podría ser tranquilamente el 80% lo único que no se puede lo que tenemos que comprar afuera son las ruedas los ejes y llegar los rieles pero todo el resto se puede hacer prácticamente acá incluso el haberse que es de aluminio han hecho una preferida es de aluminio y la preferida de aluminio lo hizo Alvar y prácticamente todo se puede hacer acá ¿se podrá llegar a una integración? bueno el número sí se lo pregunto a usted y cómo va a ver el tema directamente el tema de los 1050 nosotros hemos trabajado mucho digamos que en estos momentos estamos en la etapa de distribuir es decir primero va a haber una compra de 150 y 150 seguramente lo va a comprar Tandanor que forma parte del complejo de fabricaciones militares este corte de digamos ustedes vieron los acoplados y semirremones los acoplados que andan en la ruta ¿no es cierto? esto es más o menos lo mismo es decir con otro mesor de chapa otra cosa más o menos lo mismo pero digamos las fábricas que hacen acoplados y tienen maquinaria de corte como para poder hacer esto esto después va a ir allá a Río Tercero la empresa que va a ser este la tecnología para poder fabricar en serie para poder sacar en serie como hacen las automotrices es decir las automotrices trabajando con robots es decir poniendo una pieza haciendo el punteo después los trabajadores haciendo el reto etcétera etcétera esa empresa ya está trabajando es una empresa metalúrgica es una empresa de Córdoba es una empresa que ha hecho o que hace permanentemente este tipo de trabajo para todas las automotrices y es decir que está en marcha el tema ojalá que terminemos con los mil con los mil vagones con los mil 50 vagones de carga creo que en interín de todo esto después están las cuestiones interministeriales que si el ministerio de Randazzo le manda la plata al ministerio de Rossi etcétera etcétera pero digamos que por ahora los 300 pareciera y obligaciones militares le pagas el dinero correspondiente si podemos contratar a la gente pero bueno esos son problemas de rutina pero digamos que se está trabajando en este tema el tema yo pienso que el problema de los vagones de pasajeros es distinto no es cierto o fue distinto para aquellos que alguna vez transitamos por los ferrocarriles de metropolitano me parece que los vagones que tenía ferrocarril salmiento cuando yo era chico había vagones de madera vinieron el tren japonés que eran los trenes estos que había y estos permanecieron tengo una amiga ahí que del barrio Palomar que habrá tomado de San Martín muchas veces y hoy tiene un buen perrocarril en San Martín yo quería manifestar que los acuerdos como acá se mencionó están dados en un contexto es decir un contexto del país con una determinada situación una situación política y una situación económica nosotros respecto a la moneda extranjera que nos es fundamental para poder comprar aquellas cosas que no podemos producir o que no tenemos tenemos que luchar con la restricción externa como comentaban ustedes como comentó Eduardo que tiene tres patas una es el problema el déficit energético otra es el déficit de la industria automotriz que realmente es importantísima y la tercer pata es bueno está lógicamente tierra del fuego y es además la repatriación de utilidades de las multinacionales con todo lo que esto significa algunas muy justas y otras no tan justas bastante injustas porque los convenios en las multinacionales son convenios muy criticables y muy difíciles de auditar en ese contexto la argentina tiene una restricción de dólares entonces a mí me parece que hay determinadas cuestiones como dijo recién Rosito que es el tema de los ferrocarriles que había cosas que eran sumamente urgentes y que teníamos que llevar adelante ahora bien mi opinión es que nosotros desde el punto de vista del desarrollo industrial debemos tener una política más agresiva de la que hemos llevado hasta ahora por parte del Estado que es quien tiene las riendas para poder llevarlas adelante ahora esto no lo estoy planteando desde el punto de vista que estoy diciendo que estoy en contra de lo que está haciendo Cristina todo lo contrario lo que estoy diciendo es que si yo quiero que esa política sea más agresiva pero también sé que si sube la restauración conservadora en estas elecciones que vienen ahora este deseo mío pasa a ser una utopía decididamente una utopía entonces eso es el contexto en el cual tenemos que movernos y yo estoy de acuerdo porque no quisiera que mañana salga un título en alguno de estos periódicos que nos están siguiendo y que están haciendo las tratadas que están haciendo y que diga le criticamos a Cristina que no tiene una política agresiva industrial no a Cristina nos estamos criticando eso lo que estamos diciendo es que nos parece que tiene que haber una política industrial más agresiva por parte del gobierno pero que esto no se logra con la oposición esto se logra teniendo trabajando codo a codo nosotros y trabajando para que esto se pueda llevar a implementar lo planteo porque este creo que lo urgente no tiene que hacernos ver o dejar de ver perdón lo que es importante y estratégico en un futuro y lleno para adelante gracias yo creo que lo que he intentado decirles es que nuestra visión es la de acompañar y de marcar las cosas de las que no coincidimos ¿no es cierto? tenemos dos formas de marcar las que no coincidimos podemos salir en en cualquier medio o plantearlas en los lugares que las podemos charlar y debatir entonces esto es lo que está haciendo nuestra organización entonces cuando la presidenta lanzó el ministerio de ciencia y tecnología nosotros nos lanzamos a hacer cosas con el ministerio de ciencia y tecnología esta es la realidad si usted lanza el ministerio de ciencia y tecnología y todos miran para los dos lados dicen si viste que tenemos un ministerio de ciencia y tecnología y lo usan 10 usted dice bueno evidentemente falta falta algo falta un sexapil entonces a veces nos falta sexapil pero me parece que la obligación de las organizaciones gremiales empresarias es esa sobre todo a las que pertenecen a los sectores pymes no estoy hablando de las grandes no estoy hablando de la defa que representa las automotrices o de la o de la cámara del acero que representa las grandes cirúrgicas estoy hablando de las que representan a los sectores pymes como el nuestro donde 98% 99% son pymes y más del 85% de capital nacional que le llega a los sectores pymes logístico y más carreas híbrale PSL